Aluminios Quintelarrey patrocina el tiempo. Durante la jornada del sábado estaremos, continuaremos por así decirlo bajo influencia anticiclónica, la provincia de Aurense tendremos los cielos despejados con la probabilidad de nieblas en esas zonas bajas de la provincia que se irían disipando para tener una jornada de nuevo de cielos despejados, de sol durante toda ella. En cuanto a los vientos van a ser flojos, de dirección bastante variable y las temperaturas en esta jornada, las mínimas, continúan en valores muy bajos. Así, por ejemplo, fíjese la mínima que esperamos para Sinzo con esos 5 grados bajo cero, 4 bajo cero en Berín, en Aurense esperamos quedarnos en esos 0 grados de mínima, 1 de mínima en Rivadavia, en Ocarbollinho, al igual que en Obarco. Las máximas en esta jornada podrían tener algún ligero ascenso, en Obarco esperamos que los termómetros se queden esos 14 grados de temperatura máxima, 13 en Castro Caldelas o en Tribes, 14 también. En Viana hasta los 18 grados podríamos llegar en la ciudad de Ourense o 17 en Rivadavia. En la jornada del sábado en la comunidad esperamos cielos despejados, en toda ella con probables nieblas sobre todo en el interior de la provincia de Lugo que se irían disipando, como decimos, en una jornada de sol, de ausencia total de nubes en los cielos. En cuanto a los vientos van a ser de componente norte, aunque en muchos momentos, sobre todo al principio del día, dirección variable y las temperaturas en esta jornada, las mínimas, se mantienen en valores muy bajos, aún 0 grados de mínima en Lugo, 4 en Acoruña, 3 en Ferrol, 4 de mínima en Santiago, 4 en Pontevedra, 5 de mínima en Vigo. Las máximas podrían tener algún ligero ascenso, en Vigo esperamos, y en Pontevedra que las máximas se queden en sus 17 grados, 14 en Lugo, 15 en Acoruña, 16 de máxima en Ferrol. En el resto del territorio esperamos que esos cielos buscan prácticamente despejados, en toda la península, a excepción del área cantábrica más oriental, donde podríamos tener esos cielos más cubiertos y probables precipitaciones, aunque esperamos que no sean de intensidad. Lucida el sol, por tanto, en el resto, también en Baleares y en Canarias, podríamos tener precipitaciones al norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas en esta jornada tienden a ascender en el sureste peninsular y van a descender en la zona interior norte de la misma, no teniendo cambios significativos en el resto. Gracias por su atención. Aluminios Quintel Array patrocina el tiempo.